¡Suscríbete al canal! Yo diría que ya debería estar considerando esto como sneak peek de diciembre, digo de enero perdón, pero pues bueno, Marvel es muy raro, y pues bueno, no sé si ya no vayan a sacar los 6 siniestros con esto, a mí me da que ya no, pero sí, pues aún así tengo a los personajes subidos, y si no quedé como un tonto anoche. Entonces lo vamos a ver, yo ya lo vi, lo vi así a muy mínimos rasgos, vaya, entonces pues lo voy a ver aquí bien con ustedes. Y pues son, es respecto a mutantes, entonces nos salvan como siempre, se celebrará una magnífica fiesta en Krakoa, la isla de los mutantes. Aquí me gustaría conocer a Hellfire Gala, consideramos los detalles a través del parche por venir, o sea, va a ser un parche, no una actualización como tal. Y creo que son tres uniformes, el de uno es este, creo que este es de Coloso. La verdad, ni idea que dice ahí, pero normalmente ahí tiene cosas escritas, si alguien sabe que dice, pues estaría bueno que lo comentaran, la verdad. Yo la verdad no me meto mucho a ver esto, y la verdad, ahorita con el tiempo que tengo, pues menos. Les digo, un nuevo uniforme para Coloso, que me hace pues un poquito falta de respeto para el amor. Y pues eso, aunque también me da miedo que le quiten la pasiva de la reducción de daño que nos da en duelos dimensionales. Espero que no les la quiten, y si se la cambien, espero que se la cambien para algo mejor, que la amplifiquen. Y ahí está el uniforme. Luego creo que este es de Psylocke, creo que este es de Psylocke. Se ve muy rara, la verdad. Y el de Mr. Sinister. Pues este, bueno, no es como que cambie mucho, ¿verdad? Y ya, con estos uniformes de momento, no sabes, pues nada. Y que me preocupes con los otros dos, no tanto. Pero eso, entonces, te pudo dejar yo por aquí, espero que les haya gustado. Les digo, si ustedes saben que creo que dice el lenguaje mutante o no sé qué sea esto, como me gustaría bien que os lo comentaran. Y pues es donde nos vemos en el siguiente video, con más. Por ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!